Hola, soy Oscar SP, consultor de experiencia de usuario y diseñador de producto. Diseño aplicaciones y páginas web que cumplen las necesidades de los usuarios y los objetivos de la empresa. He mejorado productos digitales para empresas como Randstad, Kinko o la Universidad Europea. Soy un apasionado de las metodologías ágiles y de Lean UX, una manera de entender la experiencia de usuario optimizando los procesos de diseño. Esta metodología se basa en el ciclo del feedback. Construir prototipos y experimentos desde una fase temprana para que podamos aprender de los resultados, con menos esfuerzo, menos presupuesto, menos tiempo, pero sin reducir la calidad. En este curso de Domestika vas a adquirir las habilidades necesarias para gestionar y diseñar un proyecto digital teniendo en cuenta las necesidades del usuario y sin olvidarlas de negocio. Para ello nos basaremos en los principios de la usabilidad, el diseño central del usuario y Lean UX. Te enseñaré a gestionar los proyectos de manera ágil y aprenderás las técnicas de investigación más prácticas y útiles que utilizamos en un estudio de diseño de producto digital como Elastic Hedge. Como proyecto final trabajaremos en la conceptualización y validación de un prototipo de una página web o aplicación basándonos en las posibles necesidades de los usuarios. Para ello comenzaremos con los conceptos básicos a la hora de diseñar un producto con Lean UX. Te explicaré por qué es tan importante para las organizaciones y las empresas la experiencia de usuario, así como los diez principios de usabilidad y la evaluación heurística. También te mostraré las técnicas de investigación más útiles sin olvidarnos de ser prácticos y efectivos para tu proyecto. Más tarde te hablaré de Design Thinking y veremos tres de sus herramientas más importantes. Veremos lo importante que es un producto mínimo viable y te enseñaré a optimizar la arquitectura de la información de la manera más eficiente posible. Luego te explicaré cuándo utilizar cada tipo de wireframe y te enseñaré a validar tu idea mediante un prototipo. Al finalizar este curso habrás aprendido los conceptos y técnicas más eficientes y rápidas para poder diseñar productos que se adapten a las necesidades de los usuarios sin olvidar las características del proyecto. Para este curso sólo necesitas un ordenador, ganas de aprender y de pensar. Este curso va dirigido a cualquier persona que quiera aprender sobre experiencia de usuario y diseño de producto de una manera práctica, útil y divertida. Obtén el máximo partido a la experiencia de usuario con Lean UX.